¡Suscríbete! 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 Antes de comprender por qué mis orejas eran tan interesantes, me vi inmerso en una tormenta de arena que terminó tan de repente como había empezado. ¡Manos arriba, cowboy! ¡Y quítate el pañuelo! ¡Quiero verte la nariz! ¿Qué, se acabó la revista? Vale, vale, puedes marcharte. Aquí la gente está completamente loca ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡Saca la nariz, buen hombre! Me temo que esa nariz pertenece a alguien que conozco ¡Oh, no hace falta que te vea las orejas! ¡Oh, tío! ¡Hola! ¡Es Rantanplan, el perro vagabundo errante! Hay que reconocerlo, cuando tiene razón, tiene razón ¡Qué chachi! Estaba buscando a la cárcel y he encontrado a mi amigo Lucky Luke Tras esa extraña jornada de viaje, encontré una habitación, comida y baño en el hotel de Painful Galt ¡Bienvenido al hotel de Painful Galt! ¿Quieres una habitación con comida y baño? Sí Bueno, pues firme aquí que enseguida vuelvo ¡Quítate el sombrero! ¡Quiero verte las orejas! Vale, está bien, no eres un ojara Me llamo Lucky Luke y ya estoy harto Forastero, tienes suerte de que tus orejas no sean las de un ojara A ver si tienes la nariz de un otimmin, forastero ¡Henry, ojara! ¡Tomo, Timmy! ¡Te toca a ti, gusano! No, señores, ahora me toca a mí Dictasea, se acabó la munición Dictasea, se acabó la munición Dictasea, no hay acuerdo Me encanta la música, qué preciosidad Nos volveremos a ver, ojara Cuando quieras, ojara Me has hecho caer, ojara Me has hecho caer, ojara Es la tercera vez esta semana Un poco duro para los pianos, ¿no cree? Podría explicarme la razón de esta enemista Nunca lo ha sabido nadie, forastero Me llamo Lucky Luke Soy el alcalde Muldon Y desde mi más tierna infancia Recuerdo a los ojara y a los otimins Peleándose por todo ¿Quieren recibir los primeros el correo? ¿Herrar sus caballos los primeros? ¿Que les sirvan los primeros en la tienda? Lo único que nos salva a los del pueblo Es que los ojara y los otimins Son unos malísimos tiradores Serán malísimos Pero han convertido el abremadero en un colador Si hubiera alguien lo bastante valiente Para poner fin a esta situación Mi instinto me dice que es ahora Cuando Luke le ofrece su ayuda Permítame que le ofrezca mi ayuda, señor alcalde ¿Qué les había dicho? Hay que ver lo listo que soy Muchas gracias ¿Pero a dónde va, señor Luke? A intentar acabar con la rivalidad entre las dos familias Oiga, oiga ¿No le importaría pagarme la facturita por adelantado? Me pregunto si los ojara estarán en casa Sí No se hace el que forastero No soy un otimin Solo vengo a parlamentar Yo aprovecharía para beber un poco de agua fresca Debe ser un espía de los otimin Sí, nos lo cargaron Menos mal que los ojara Son tan malos tiradores como me ha dicho el alcalde Empiezo a sentir no haber nacido camello Dita sea, se acabó la munición Y justo cuando le tenemos a nuestro alcance Un tiro más y seguro que le habría dado Ya que estás aquí forastero, más vale que entres Soy papi ojara, el jefe del clan Soy Luke y Luke, un pobre cowboy solitario que está lejos de su lugar Le ofrecería un vaso de agua fresca, pero hay que ir a buscarla muy lejos No me extraña Mmm, qué raro Porque hay un río que pasa cerca de aquí Ese agua es de los otimin No la beberíamos aunque nos la regalaran Cosa que no hacen Quiere que bebamos el agua de los otimin, papi Es un espía Intentar trabar amistad con los ojara Era como acariciar a un puerco espino Espero tener más suerte con los otimin, Jolly Pues no ¡Fuera de aquí, forastero! ¡Estás avisado! ¡No soy un ojara! ¡Sólo vengo a parlamentar! Por fin voy a poder colmar mi sed Pensándolo bien, esperaré a que se queden sin munición Quitasea, se acabó la munición Al fin, he hecho bien en esperar Me encanta darme un baño bien frío De pronto se me ha quitado la sed ¿Quién quiere, forastero? Soy el viejo Tiber Timis, jefe de este clan Y yo, Luke y Luke, venía sencillamente a decirles Que sería una buena idea compartir el agua con sus vecinos, los ojara Lo sospechaba Es un espía suelto de los ojara A los otimins no les pareció muy buena mi idea Creo que ya estoy bastante limpio ¿Qué, Luke? ¿Todo ha ido bien? No, todo ha ido mal, señor alcalde ¿Y cómo? Todavía no he podido beber Lástima que no haya podido conseguir una tregua, Luke Me preocupa que puedan destrozar el puente nuevo de Painful Gulch El alcalde me explicó que los clanes se odiaban hasta tal punto Que saboteaban cualquier progreso Por miedo a que uno de los dos se beneficiara más que el otro Así, ningún otimin podrá utilizar jamás este puente ¡No! ¡Quietas las manos, ojara! ¿Tú por qué te metes? Sabía que trabajabas para los otimins Hemos salvado el puente, Jolly Ahora jamás uno ojara podrá utilizar este puente No había pensado que los dos clanes intentarían hacer saltar el puente al mismo tiempo ¡Bravo! ¡Al fin puedo beber! ¿Cómo? ¿Te atreves a confesar que has dejado a un otimin volar el puente primero? Yo no tuve la culpa, papi El Luke y Luke me lo impidió ¡Excusas! ¡Siempre excusas! Los otimin han sacado ventaja ¡Vete enseguida y vuela algún edificio! Poner fin a esa rivalidad era bastante más difícil de lo que había imaginado ¡El hotel es el edificio más grande del pueblo! Decidido a dormir, me instalé en otra parte más segura Si llego a saber que iba a tener invitados, habría pedido una cuadra para vos. ¡Maldición! Estos desgraciados de O'Hara han hecho saltar el hotel por los aires. Nos han dejado en ridículo, muchachos. No te preocupes, papá. Volaré otro edificio y nuestra reputación quedará a salvo. Así aprenderán esos malditos O'Hara. ¡Anda! ¿Cree que Luke y Lua habían apagado su linterna? ¿Ha pasado una noche agitada? Sí. Yo también, pero mañana dormiré bien. Me voy del pueblo definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Entonces quién va a ser el alcalde? Usted, Luke, le nombra alcalde. ¡Mucha suerte! ¡Bravo! ¡Viva nuestro alcalde, Luke y Lua! ¡Viva! ¡Viva los alcalde! Bien, si tanto insisten, pero provisionalmente, ¿eh? Telegrama, telegrama para el alcalde provisional, Luke y Lua. ¡Cómo vuelan las noticias en los pueblos! Firme aquí, señor Lua. Muchas gracias. Si quieres seguir en un solo pedazo, stop. Más vale que se vaya de la ciudad cuanto antes, stop. Firmado los otimis, stop. Los otimis se han quebrado la cabeza para que Luke y Lua se sientan de más en la ciudad. Tiene otro telegrama, señor Lua. Lua, si no quiere irse, stop. Nosotros nos encargaremos de echarle, stop. Firmado el clan de los O'Hara, stop. Me gustaría que estos tipos dejaran de hacer tanta prosa. ¿Quieres enviar alguna respuesta? Sí. Pensé que la única forma de reunir a los dos clanes era darles un buen motivo. Y como alcalde, decidí organizar la fiesta de Painful Gals. Ni un paso más, telegrafista. De acuerdo, lo leeré en voz alta. Es una invitación del alcalde Luke y Lua a la fiesta de Painful Gals. Es nuestra respuesta impertinente. Los O'Hara también están invitados. ¿Qué? Entonces hay que ir, papá. Ni un paso más, telegrafista. Sí, ya sé, ya sé. Es la invitación del alcalde Luke y Lua a la fiesta de Painful Gals. Esta es nuestra respuesta, intruso. Los O'Hara también están invitados y van a ir. ¿Qué? Si ellos van, papi. Nosotros tenemos que ir también. ¿Qué? ¿Ha invitado a los O'Hara juntos? Sí. La fiesta de Painful Gals será un día de luto. Lo van a destrozar todo. No. ¿Ha trazado usted un plan, Luke? Sí, es muy sencillo. Organizaremos concursos y cada clan ganará uno de ellos. ¿Cómo estás seguro de que ganarán? Porque ustedes les dejarán ganar. ¡Ah, buena idea, Luke! Terminarán empatados y se harán amigos. Sí. Painful Gals se preparó para el gran día, reconstruyendo los establos y hasta el puente a la entrada del pueblo. Painful Gals volvió a resurgir gracias a los esfuerzos de todos. Este color es demasiado. Yo personalmente hubiera preferido negro. ¡Horror! Rantamplán se ha puesto la pintura de guerra. Es el peligro amarillo. Por fin llegó el gran día. Y también los dos clanes. Armados hasta los dientes. Encantado de verles, muchachos. El primer concurso acaba de empezar. Tenemos que elegir el toro más bonito. Me encanta desfilar. Sobre todo con estos perros tan grandes. Es difícil decidirse. Difícil. Los jueces necesitan unas buenas gafas. Sí, no tenemos ninguna posibilidad. El toro de Otimi número 3 y el toro de O'Hara número 4 han sido declarados ganadores conjuntos. ¿Somos nosotros? ¡Horra! ¡Horra! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Pero papá, nuestros toros son más bonitos que los suyos. Cállate, Annie. Te compraré unos caramelos. Y ahora el concurso de la mejor tarta de Painful Gals. Parecen excelentes. Magnífica, señora. Es una tarta de fresas. Fantástica, pequeña. Es de melacotón. Es de manzanas verdes. La mía también. ¿También? Maldita Otimi, me has robado la receta. Calma, señoras, calma. Han ganado las dos. Sí. Sus tartas son las mejores. ¡Horra! ¡Ha ganado! La prima Otili ha ganado. ¡Bien! ¡Horra! 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 ¡Ha ganado! La prima Aguera ha ganado. Pero mamá, nuestras tartas son mejores que las suyas. Cállate, Annie. Sí, te compraré unos caramelos. Te compraré unos caramelos. Y ahora, el concurso de tiro. Cada uno tira una vez. Las señoras primero. Buen disparo, pequeña. Para ganar esta vez, los O'Hara y los Otimi necesitarán ayuda. Le toca el turno a Henry O'Hara. ¡Bien! En el blanco. Estoy haciendo trampas, pero es por una buena causa. Nuestro último participante, Tom Otimi. No puede ser. ¿Otra vez en el blanco? Han quedado empatados. ¡Empatados! Los ganadores son Henry O'Hara y Tom Otimi. ¡Bravo! ¡Has ganado! ¡Buen disparo! ¡Bravo! ¡Has ganado! ¡Buen disparo! ¿A qué pasa algo raro, mamá? He oído cuatro disparos en vez de dos. Cállate, Annie. Ven, te compraré caramelos. Lo siento, pequeña. ¿Por qué ella, estos tiradores de élite, han vuelto a fallar el blanco, pero han agujereado mi abrevadero? ¡Vaya día! ¡Qué mala suerte llueve a pesar de que luce el sol! Como alcalde provisional, me cabe el honor de felicitar a los vencedores del gran concurso de la fiesta de Painful Gulch. ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Qué emocionante! ¡Han hecho las paces! ¡La rivalidad ha terminado! ¡Sí! ¡Espere! ¡Eso nada! ¡Hemos ganado tres medallas! ¡Y esos horribles o tímin también han ganado tres medallas! ¡Esa serpiente de O'Hara tiene razón! ¡Somos mejores que ellos! ¡Nosotros deberíamos tener más! ¡Es exactamente lo que pienso! ¡Nosotros deberíamos tener más! ¡Pero papi, quedamos empatados! ¡Ya no! ¡Dame esa medalla! ¡Oh, ladrón! ¡Pues toma tarta! ¡Cuérdame tu esta! ¡Ah, sí! ¡Pues toma tarta! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Pues toma tarta! ¡Pues toma tarta! ¡Qué raro! ¿Ya no se permitan? No hemos conseguido nada, Luke. Ahora se lleva peor que antes. Sí. Y sin embargo, la idea era buena. ¡Uy! ¡Me van a destrozar el hotel! Sí. Será mejor que intervenga. ¡No se meta donde no le chata que me sea su chucho! Como alcalde, ha ido más lejos de lo que pensé. Me alegro de no estar ahí dentro. Una cosa es lanzar por los aires a un jinete y otra a un caballo. ¡Basta ya! ¡Se acabó! ¡Ojaras y Otimins, salgan fuera! ¡Nos veremos pronto, Otimins! ¡Nos veremos antes, Ojaras! ¡Mi pobre hotel! Primero lo hacen saltar por los aires y luego lo desvalijan. ¿Qué hacer, señor alcalde? No me diga que tiene otro plan. Sí. ¡No, no me lo diga! ¡No quiero saberlo! No perdí un instante en llevar a la práctica mi nuevo plan. Mira quién está ahí. Es un Ojaras. Sí. ¡A por él! ¡Manos arriba, Ojaras! Gran error, muchachos. ¡Es el alcalde! Sí. Quedan detenidos por atacar a un magistrado municipal. ¿Qué te había dicho, Harry? ¡Aquí está! Sí, es uno Timing durmiendo. Reconozurías un nariz en cualquier parte. ¡Vamos! ¡Manos arriba, Timing! ¡Caramba! ¡Si es el alcalde! Sí, y quedáis detenidos. ¿Cómo es posible que se hayan dejado engañar por esos ridículos disfraces? Yo he visto esa cara en alguna parte, pero no recuerdo esa nariz. ¡Qué raro! ¡Ahí está mi amigo Luquilu, donde está el hombre de la narizota! ¡No pueden cerrarnos aquí! ¡Está lleno de Optimings! Sí. ¡Pero si solo es Ojaras! ¡Vamos a darle teña! ¡Ah! 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 Ya lo sé, pero ¿cuál es el origen de la querella? Papá dice que el bisabuelo Optimings prestó una sartén a los Ojaras y nunca se la devolvieron. ¡Eso no es grave! Papi dice que el bisabuelo prestó un cubo a Optimings y nunca se lo devolvieron. Eso tiene fácil arreglo. ¿Por qué no lo devuelven los padres y se acabó la pelea? ¡No más! ¡Ellos tienen que devolvernos primero la sartén! ¡Nunca! ¡Ellos tienen que devolvernos primero el cubo! Mmm... A lo mejor esto se puede arreglar. ¡Te lo advierto! Haría bien en bajarse de esa cerca antes de que vuelvan mis hijos. ¡Le aseguro que no estará tan tranquilo cuando vuelvan! No les espere a cenar, papi. He metido a sus hijos en la cárcel. Y a los suyos también. ¡Le voy a pegar cuatro tiros! ¡Y yo! ¡Maldito cowboy! ¡Sinvergüenza! Para que mi plan tuviera éxito, contaba con dos cosas. Primero, con su inveterada mala puntería. Y segundo, que se quedaran sin munición. ¡Dita sea, se acabó la munición! ¡Dita sea, se acabó la munición! ¡Pero me lo cargaré de todas formas! ¡Primero me lo cargo yo! Ya falta poco. ¡El único proyectil que me queda es esta preciada herencia familiar. ¡Ya solo me queda por tirarle esta preciada herencia familiar! ¡Sinvergüenza! ¡Canalla! ¡Yupi, le he dado! ¿Qué dices? ¡Yo también le he dado! ¡Yo le di primero, ojala! ¡Yo le he hecho caer de la cerca, o tiblin! ¡Calma, señores! ¡Se acabó la pelea! ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? Les devuelvo los objetos que sus bisabuelos se pidieron prestados. Ya no tienen motivo de discordia. Pues es verdad, el alcalde tiene razón. Pues sí que es verdad. ¿Y ahora qué haremos? Solo les queda una cosa por hacer. Darse la mano. Me gusta que estas cosas acaben bien. Ha puesto fin a la rivalidad, señor alcalde. ¿Cómo darle las gracias? Haciéndome el favor de no volver a llamarme señor alcalde. Y llevándose a Rantamplán a la cárcel. De acuerdo, Luke. Escuchadme todos. En Pineful Girls hace falta un nuevo alcalde. Propongo a mi viejo amigo Papi O'Hara. Y yo propongo a mi viejo amigo Timero Timi. Adivinen quién va a llevar a este cowboy solitario a su casa. I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Lonesome cowboy Lonesome cowboy You're a long, long way Too long Too long Too long Too long Too long ¡Gracias!